¡Suscríbete al canal! Estamos tristes por la situación que tenés que atravesar, pero bueno, queremos escucharte a vos, no queremos hablar nosotros. La verdad que yo tengo para mí que si un día tengo un poquito así de poder, van a haber escuelas con tu nombre, compañero. Van a haber calles con tu nombre, porque sos un prócer. Y lamento mucho lo que tenés que atravesar, porque, digamos, hacer patria siempre es un sacrificio. Y vos hiciste y haces patria, amigo querido. Le decimos a la audiencia que está con nosotros el querido compañero Amado Boudou. ¿Cómo estás, Amado? Hola, Adrián, Susana, Ignacio, ¿cómo andan? Muy buenas tardes y a todas que nos están escuchando. Mandarles un abrazo muy grande y, bueno, empezando a despedir este año, ¿no? Este año de mierda, que se termine de una vez sin la puta madre. Sí, sí, sí. Año mal, malísimo. Podríamos hacer reset y empezarlo después. El año que vivimos en OJ. Pero, bueno, además de eso, el año que perdimos al Diego, bueno, tanta gente querida. Y el año donde la Corte finalmente empezó a mostrar los dientes, ¿no? Primero empezaron con el compañero Luis de Lía, que también le confirmaron la sentencia de tres años y nueve meses por la toma de la comisaría. Nos quedamos en el molde, porque está con domiciliaria y creemos que hay posibilidad. Es una pena baja, no le queda mucho. Si Dios quiere y los jueces hacen los cálculos que tienen que hacer, en abril ya tendrían que darle la libertad. Pero, bueno, hay otros compañeros que la tienen un poco más complicada. ¿Cómo es la situación tuya, Amado? Mirá, yo, como bien vos decís, nos quedamos en el molde. En realidad nos venimos quedando en el molde en el 2014. Y yo creo que esto que empezó como un chiste, de decir, bueno, que defina la justicia, como si existiera la justicia, termina en una tragedia que todavía no empezó a terminar. Esto es ni más ni menos que la punta del aire, lo que estamos viendo. Cuando uno habla con los compañeros ecuatorianos, brasileños, bolivianos, vemos que hay todavía, lamentablemente, mucho camino por recorrer si no se hace algo. Porque en Argentina hay presas y presos políticos. No somos presas y presos políticos de Alberto Fernández, sino de Loeffer. Pero esto fue llevado adelante, apañado y cuidado por la Corte Suprema de Justicia. Y quien produjo esto no lo va a resolver. Sería muy infantil pensar que lo va a resolver. Entonces esto requiere una solución política. Y no lo digo por mí, yo ya estoy, digamos, muy bien, muy en paz con la vida. Y lo digo por la Argentina. Porque si la vicepresidenta de la Nación es la principal perseguida política en un país, la vicepresidenta de la Nación es la principal perseguida política en un país. ¿Qué puede esperar el resto de la población? La Corte Suprema de Justicia. Mirá, seguramente conocés el caso de la chica Avellaneda, de Berklazen, que murió empalada a mediados de la década del 70. Bueno, eso llegó a la Corte en el año 2012. Todavía no está resuelto. Y lo mío en seis meses lo resolvieron sin mirarlo. Esa es la Corte Suprema de Justicia nuestra. Es la Corte Suprema de Justicia que no dijo nada de los tarifazos, no dijo nada del endeudamiento, no dijo nada de los salarios, no dijo nada de las jubilaciones. Entonces, con toda la paz del mundo, yo te digo que esto va mal. O va muy mal. Porque está definitivamente obturado no sólo el debate democrático, sino el debate republicano en la Argentina. Ya. No quieren algunos sectores, incluso dentro del gobierno, no hablar de lo de Venezuela. No quieren reconocer una elección. Sin embargo, muchos se pusieron muy contentos cuando hubo un golpe de Estado en Bolivia, de los mismos. Entonces, no les importa la democracia, no les importa la forma, no les importa la república, no les importa qué intereses están defendiendo. Si para defender esos intereses hay que dar un golpe de Estado, bienvenido sea. Si para defender esos intereses no hay que aceptar un resultado electoral, bienvenido sea. Si para defender esos intereses hay que tener un sistema de justicia que es totalmente ajurídico, ilegal, corrupto, bienvenido sea. Y pareciera que hay gran parte de nuestro frente que no quiere ver esta situación, que se va grabando día a día. Bueno, le recordamos a la audiencia que estamos con el querido compañero Amado Boudou, una de las víctimas del Lofer. Han habido distintos compañeros que han sufrido con distintas intensidades en Lofer. Tenemos jueces destituidos, tenemos compañeros presos. Uno, qué sé yo, ponerse hoy a decir qué es lo que tendríamos que haber dicho, qué es lo que tendríamos que haber hecho en un primer momento. Está claro, ¿no? Que cuando fueron por milagro tendríamos que haber salido a la calle y ir caminando hasta Jujuy a doblar las rejas con las manos, ¿no? Han sabido hacernos las cosas de manera despacito, despacito, como dice, no solo como dice la canción, como dice también las técnicas para conseguir imponer posiciones impopulares, ¿no? Que hacen las cosas despacio, despacio, despacio y llega un momento, como decís vos, Amado, que, a ver, si pudieron en Brasil con Lula, si Correa está con un pedido de captura y juzgado en ausencia contra toda la normativa de Ecuador, si el vicepresidente de Ecuador está preso, si Evo tuvo que pedir asilo político, ¿qué nos hace pensar que Cristina está indemne, que ella tiene la posibilidad de que no vayan por ella? Pero más allá, ¿no?, de que si van o no por Cristina, ¿cuál es la solución para nuestros compañeros? ¿Cuál es la solución? Porque en un gobierno peronista que ya lleva un año, no pueden haber presos políticos. No, coincido con Amado, no son presos de Alberto, pero esto lo tiene que solucionar la política, y la política es Alberto, y lo tiene que solucionar. Y no vivimos en Disneylandia, y no me vengan con estupideces de las instituciones, las instituciones que nosotros no podemos ampararnos en las instituciones para hacer cosas que van contra el pueblo. Porque de eso se trata, ¿no? Adrián, ¿vos pensás que han usado el aparato del Estado para perseguir, para asustar, para amedrentar, para encarcelar? Macri fue el jefe de una organización criminal, anda matándose de risa jugando al golf en la reposera voladora. Y ese es un tema del gobierno también. Ese es un tema del gobierno. Es un tema político. Mientras en los canales de los medios concentrados hablan de la chorra, el chorro anda paseando cagándose de risa. ¿Cómo es? Sí, no, entonces está... Si algo... ¿El gobierno no hace nada? Porque acá no se trata... Mirá, uno de los grandes problemas que usó es que gran parte de nuestra dirigencia está atravesada por el neoliberalismo. Entonces, te viven vendiendo relatos y a vos te da vergüenza tener tu propio relato. Te escondés. Entonces hablaban de la venganza como si nosotros fuéramos vengativos. Che, una cosa es ese cuento. Otra cosa es que el macrismo ande matándose de risa como si no hubieran hecho nada. Fue el jefe de una organización criminal. Sacá la corrupción macrista. Sacá a Dietrich, a los que estaban en finanzas, a toda esa gente. Una organización criminal que usó el Estado para delinquir en la persecución, escuchando adentro de las cárceles, armando la mesa judicial. Y no pasa nada. No pasa nada. Tan deteriorado está la democracia y la República en la Argentina. Y ese es el tema, que si no pasa nada, pasa de vuelta. Y si nosotros tenemos la convicción de que no puede haber otro golpe de Estado militar en la Argentina es por las políticas de memoria, verdad y justicia. Yo creo que la gente que te condenó a vos tiene que ir presa aunque pasen 40 años, aunque pasen un montón de años. porque es la única manera de evitar que estas cosas vuelvan a pasar. Los poderosos de golpe empezaron a poder llegar a los gobiernos con los votos. Le encontraron la vuelta. Te puede engañar cuatro años, te puedes olvidar por diez años, van a volver seguramente. nos vamos a olvidar en algún momento, va a haber toda una generación que no va a saber lo que fueron los cuatro años de Macri y que lo va a ver muy glamoroso, viste, la esposa de Macri preparando la cena navideña el 15 de diciembre saliendo en los diarios. Ese glamour, viste, que no tenemos nosotros. Nosotros tenemos otras cosas, tenemos épicas, tenemos otras cosas. Pero en algún momento ellos consiguen y consiguen con esto, ¿no? Con un infeliz que un service que dice que estaba sentado en un bolichito y escuchó a sus espaldas sin ver de quién estaba hablando que Amado Boudou había hecho una cosa rara con una empresa y ese tipo pacífico consigue que un vicepresidente de la nación sea condenado. Bueno, al principal testigo le pagaron con un hotel, le pusieron un hotel, está clarísimo esto. Yo creo que el presidente tiene que encargarle a un jurado de notables la creación de un documento donde se escuche a las víctimas del lofer y se haga un informe y que se le presente y se informe al presidente. Se tiene que hacer eso y después que pase el tiempo que pase. Yo a Martínez Sobrino lo quiero en Cana, a Panelo lo quiero en Cana, a Tanero lo quiero en Cana, que son a Michiglini lo quiero en Cana. Quiero unos cuantos en Cana, a los de la casación que te han confirmado esta sentencia y a los cortesanos. Hoy te dicen que no nos dan los números para un para un juicio político. Está bárbaro. Bueno, qué sé yo. Me permitís, Adrián. Sí, por favor. Fíjate, ¿vos crees que a Elisa Carrió le dan los números para el juicio político de Cristina? No, claro que no. Sin embargo, lo lleva adelante igual. Claro, y está en los diarios, está en todos lados. Con eso alcanza para hacer daño, para gradar. Claro. Acá lo tenemos a Marcelo Cohen que seguramente te quiere saludar, Amado. Marcelo? Grande, Amado. ¿Cómo te va? Igualmente. Igualmente. Bueno, lo tenemos a Marcelo para el segundo bloque. Nos pediste que no abusáramos por el tiempo, sabemos que estás muy ocupado, Amado, así que, bueno. ¿Qué deciste, compañero querido? La verdad, sos un faro para nosotros. Lamentamos que hacer patria sea tan caro que cueste tanto hacer patria. ¿No? Consiguen, te hacen odiar al Papa, te hacen odiar a Maradona, te hacen odiar a Amado Vudú. Iba a decir vieja chota, mejor no lo digo. La señora que tiene la jubilación sin aporte lo odia a Amado Vudú. Y bueno, eso es una genialidad, es un éxito maravilloso que conseguen. Maravilloso para ellos, ¿no? Para nosotros es muy triste. Pero bueno, amado querido, te volveremos a molestar en algún momento, te agradecemos mucho. te felicito por lo que hacen. Bueno, muchas gracias. Por la tarea militante, los felicito, les felicito. no aflojen, no importa si nos falla cada uno de nosotros y los felicito por el entrevistado que tienen ahora que es un... Nosotros... Estamos mejorando el programa. Gracias, gigantesco, Amado, y espero pronto poder darte ese abrazo. Nos veremos pronto. Te mandamos un abrazo grande, Amado. Te queremos mucho, querido compañero. Nos vemos pronto. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.